Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Para hoy nos espera un día despejado con temperatura máxima de 36 grados. Arranca un fin de semana a puro motor sanjuanino. Fabián Flaquey y Fabricio Persia competirán en La Plata en el Top Race Series. Diego Leanes, Facundo Leanes y Carlos Santaella lo harán en San Luis en el turismo nacional. La Liga Santa Luceña de Fútbol con un salón de primera. El gobernador Sergio Uñac encabezó la inauguración del Zoom. La institución buscará ampliar las instalaciones con un alojamiento con capacidad para 30 personas. Histórico, Calingasta tiene su primer taxista con licencia oficial. Fue el propio gobernador Sergio Uñac quien le dio la alegría al trabajador calingastino. Además, el mandatario se comprometió a crear un cuartel de bomberos. El talento de Juan Falú llega al Juan Victoria. El compositor argentino de folclore se presentará con su show entre el ayer y el hoy, el sábado 17 de noviembre. La entrada será gratuita. Esto fue San Juan en Noticias. Puedes seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar